Es un gozo poder en esta tarde compartir con personas, trabajadores, honestos, laboriosos de esta comunidad. Nosotros hemos venido a tener un compartir con ustedes, a compartir, a conocerlo, un cara a cara y con la intención de imponerarles sobre uno de los productos de pintura arquitectónica que mayor hagan alcanzado en los últimos tres años. Nos referimos a nuestra marca, Pintura Reserva. Pintura Reserva nació el 29 de julio del año 2009. En apenas tres años hemos logrado un procedimiento envidiable en el bus y en los pintores dominicanos. Sabemos que ustedes no van a hacer la excepción. Y hoy hemos venido sencillamente a traer una carta de colores y a traer una muestra de pintura. Porque ustedes, que tienen muchos años pintando, otros que apenas están comenzando, pero que tienen líderes delante, que necesitan mucha pintura, tan pronto ver un producto, conoce y es bueno o no. Nuestro fuerte, nuestra ventaja, reside en calidad y en precio. Y otros valores más que estudiando, también. Pero yo no soy quien va a nutrirle. Sino que para eso tenemos a nuestro gerente de venta, el señor Richard Toribio, quien le presento, y le dejo con usted. Sí, gracias señores. Yo he venido por aquí a darle la mano a mi hermano Jairo, ya que como gerente de la compañía, ustedes me disculpan, yo llegué aquí. Pero es que yo estoy, hoy, estoy un poco agotado ya, porque he pasado una semana muy fuerte, trabajando en todo lo que es la geografía nacional. Yo vengo a hablarle de pintura a ustedes, sería como redundarle, porque eso es su día a día. Yo soy el licenciado Víctor Toribio. Soy amigo directo de ustedes. Ustedes saben por qué, porque yo no lo conocía. A partir de hoy ya ustedes van a tener la oportunidad de tratarme directo, porque yo me manejo con ustedes. Ustedes son la parte esencial de la pintura. Por eso les dije que yo no quiero hablarles de pintura a ustedes. Yo vengo a hablarles de beneficios. Este es nuestro producto, pintura reserva. Como Jairo le dijo, nació el 29 de julio del 2009. Como ustedes la conocen aquí, hay muchas personas ya en el país de Nero que la trabajan y están contentos con el producto. Pero lo que yo les vengo a mostrar es más que eso. Yo me alegro muchísimo escucharles a ustedes del daño que hace la pintura, de lo que le afecta a la salud de ustedes. Pues les tengo buenas noticias con respecto a lo que es pintura reserva. Este producto no es nocivo para la salud de ustedes ya que no tiene nada que pueda afectarle su salud. No tiene plomo, no tiene bromuro, no tiene cromato, no tiene nada, nada, nada nocivo. Este producto está hecho con productos orgánicos para, como su nombre lo dice, reserva. Reserva el ambiente. Ustedes pueden usar este producto y en la noche puede dormir un niño sin ningún tipo de problema. porque no huele y como les dije, no tiene nada nocivo para la salud de ustedes, ni de la persona que vayan a usar ese producto, ya sea en la casa, que vayan a dormir o donde estén. Otro de los beneficios que les voy a ofrecer a este producto es el rendimiento. Este producto les rinde a ustedes 30.20 metros por galón que ninguna de las otras marcas se les ofrece. Las otras cuando más llegan, les llegan 24, 25, 26, cuando más. De ahí no pasa. Este producto está aprobado que les da 30.20 metros por cada galón. Es algo de lo cual ustedes se van a beneficiar bastante, porque van a tener que trabajar menos. El cubrimiento, ese producto con dos manos ya está listo. ¿Se ven? Ahora, otro de los beneficios que nosotros venimos a ofertarles son las etiquetas de este producto. Como ya ustedes ven, nosotros, esta es la etiqueta verde de reserva, de medio ambiente, que es para que ustedes se protejan. Nosotros vamos a hacer algo con ustedes. Por cada etiqueta verde que ustedes tengan, nosotros les vamos a dar 100 pesos. Y de la etiqueta amarilla, 50, porque es más económico. Que ya ustedes van a tener la gente de aquí de Rodríguez, que ellos mismos pueden inmediatamente, no sé de qué forma ellos lo manejarían, pero nosotros nos pondríamos de acuerdo con ellos. Por cada etiqueta verde ustedes van a obtener 100 pesos, además de que el producto ustedes lo tienen mucho más económico que la competencia, y le da el mismo resultado. O, 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 o.